Y tome nota porque ante la pandemia hoy comenzó el cierre de hasta, bueno, hoy hasta el 13 de diciembre de la Basílica de Guadalupe para evitar aglomeraciones. Además, las autoridades capitalinas determinaron cerrar varias calles que dan acceso al templo. Ojo, son la Avenida Politécnico, Ticomán, Prolongación Misterios, Cantera, 5 de Febrero, San Juan de Aragón, Eduardo Molina, Circuito Interior, Misterios, Robles e Insurgentes Norte. Estarán cerradas, también cerrarán las tres estaciones del Metro Potrero de la línea 3 y La Villa de la línea 6. El Metrobús cierra la línea 6, Hospital Infantil La Villa, Martín Carrera, Alcaldía Gustavo Amadero, Misterios y La Villa. Y en la línea 7 cierran Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa, Alcaldía Gustavo Amadero, De Los Misterios y Garrido. Gracias. 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 Gracias.